Y un descanso arrocinante Ahora me traje, es que de veras ya están verdaderamente desbaratándose Y esto es lo que les dije que era un... 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 No recuerdo, pero hay varios que no están... Esa fruta larga de color naranja Que es deliciosa especialmente para los pacientes que tienen sobrepeso Como se llame, aquí hay dos más, por allá hay otras dos, no sé dónde, pero en fin A ver si, a ver si como dice el refrán, a ver si como ronco duermo Para que vean lo maravilloso que es, pero fíjense otra cosa, eh Es, es piedra Y tiene uno que tener... No, son 10 metros, sí, son 10 metros Entonces, imagínense subir y bajar esto Y de hecho, se los voy a mostrar Porque es verdaderamente divertido El hecho de que traigo la cámara Se me dificulta un poquito Aquí voy Debes de... Debes de enterrar la punta del pie Para... Para... Es que... Lo que necesito es rocinante Porque la sueda de estas botas No es... La mitad Ahí estaba Y aquí voy Entonces, fíjense cómo se hace, eh Tienes que enterrar Y subir Enterrar Y subir Cuando lo haces con... Cuando lo haces con... Con hielo Como en la parte superior del popo Tus botas Tienen una especie de... De... No sé cómo se diga Spikes Ah Una Dos Tres Se restaura Tu capacidad respiratoria Normal Y yo Tengo que cruzar Al otro lado Voy a bajar por aquí Para que vean los vestidos que es Ahí viene... Un vehículo de Conagua No sé quién sea Entonces... Estoy llegando... A... 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 Entonces... Esa es otra cosa que les quiero mostrar Este... Le llaman... El muro de contención Son 10 metros de fondo Por 5 metros de amplitud en la parte superior Entonces esta parte de aquí Va a estar cubierta por la piedra que ahí viene Entonces el agua va a dejar todo esto intacto Porque la piedra inhibe la erosión Entonces de aquí a donde está esa estaca roja Son 35 metros Entonces yo voy a cruzar lo que es el Entre paréntesis El encauzamiento Pero más importante Aquí vamos a poner una pista de 35 metros de amplitud Entonces Está esa estaca A donde me bajé Son 35 metros Entonces aquí Perdón Aquí creo que más o menos aquí En la base del encauzamiento Vamos a poner una cubierta Para que este Esta pista De 70 metros de amplitud Este cubierta Para que ustedes Los amantes de la actividad física Y los que tienen que hacer actividad física Para el control de peso No los del sol No los del sol Fíjense el amor Y el compromiso que se tiene Miren aquí va la línea Fíjense Aquí pueden ustedes ver Aquí va la línea Exactamente a donde está mi dedo Esa 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 es la línea Que es la mitad del río Ahí está la otra Pero fíjense otra cosa Algo que se me olvidó Se me olvidó comentarles Esta es la línea La línea plana del río Vamos a poner De aquí De donde estoy A la A la estaca de esa roja Va a estar cubierta Pero Lo que va a sostener La cubierta Va a ser un poste Especialmente diseñado Para que en ese poste Vaya Un captador De la energía solar O sea Él Entonces Imagínense Que podamos Capturar O O manejar O En inglés se dice Harness La El poder del sol Y convertirlo en energía En energía eléctrica Para beneficio De la gente Que está de ese lado En Coahuila Y de ese lado En Durango En Gómez Entonces Va a ser Una absoluta Completa Maravilla Todavía me falta Hacer contacto Con A ver si ya me Enviaron la información Que les sugerí La semana pasada Con respecto A los paneles solares Pero es un Trabajo Monumental Quiero que sepan Entonces Déjenme Subirme Esta Esta es la parte Más alta Ese debe ser Veinte metros Ahí O si no Quince Pero ese es Gómez Y esto Es el El No sé cómo se llama Ese Esa calle Pero es el Ese es el La torre De De Cana Nueva Ahora Entonces Espero Que la gente Cuando ya tengamos Esto definido Que la gente Respete Elida Y venida Porque en el bosque La gente va En sentido contrario Porque aquí en México La gente no sabe Respetar Hace lo que le da Su gana Y luego por eso Estamos como estamos Como dice la canción En la fin Voy a dejar El Estado de Durango Perdón Estado de Coahuila Y voy a A ver Este Entonces son Diez kilómetros Más novecientos cincuenta Ok Diez Más novecientos cincuenta Porque está dividido En En lotes De diez metros No es cierto Cincuenta Y cada estaca Representa cincuenta metros Y se me hace muy cortito De aquí a ahí Donde está La otra estaca Aquí está la otra La otra cosa Que les quiero Que les quiero mencionar Es que ese señor Que está ahí parado Cuando viene El camión De la piedra Y le avientan La piedra Y las acomodan Cada una A mano A mí A mí Se me hizo Verdaderamente Heroico Porque cada piedra Está pesadita En fin Ya estoy en Durango Aquí debo Aquí debo Ojalá Y pueda encontrar Huellas de De conejos Porque ya Les mostré Hace un momento Que de aquel lado Cuando estaba entrevistando A ese señor Aquí está más Marcada Fíjense bien Qué bueno Aquí está más Marcada Qué bueno que viene Aquí está más Marcada Fíjense Esta línea blanca Esta línea blanca Es el perímetro O el final Del bordo de contención Y esta parte de aquí Es el encalzamiento Entonces son 35 metros De esa Bueno 35 metros De esa estaca Bueno Déjenme mostrárselos Fíjense bien 10 kilómetros Más 900 Más 930 Y si nos vamos a la otra Es 10 kilómetros Más 900 O menos Menos Déjenme mostrarte No Son 30 metros Ok Porque allá Era 30 Aquí son 10 10 kilómetros Más 910 Es que En el plano En el mapa Que yo tengo Plano que yo tengo Está a 50 Yo pensé que eran Todos a 50 Pero aquí Esta estaca Me dice 30 Entonces hay 30 metros Entre aquí Y esa otra estaca Lo igual Que esa otra Pero de aquel lado No hay No hay Marcación No No la vi Entonces Quiero decir Que ya El muro de contención De 10 metros Ya está Terminado aquí Ahora están 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 Déjenme decir Otra cosa Muy importante La piedra De la parte superior Del Del muro de contención Está Sólida ¿Por qué? Porque esos Ah ya llegó el otro Yo estaba ahí Ya llegó el otro La otra pipa Le echan agua Entonces le echan suficiente agua Que a rato se me parece Y le echan posiblemente dos o tres irrigaciones O mojamiento Para Para que la piedra se endurezca Perdón Para que la tierra se endurezca Bueno Entonces M aquí Subiendo 10 metros Este es más fácil El otro estaba más inclinado Deben de enterrar La La punta de la bota Para afianzar Y no Caer como Pues no Yo pensé que iba a ser más Difícil Pero no Ok Ya estoy en Durango Voy a ir a esa Esta parte Donde están esos No voy a ir por aquí No voy a ir por el río No Ya conozco el río Y voy a ir por la Por esa Por ese muro de contención Externo Que ese Ese es la Porque también Ah Quiero subirme a ese Ese es el más alto Que hay aquí En esta sección Ese va a estar divertido Pero Les estoy diciendo Todo esto Para que vean Lo maravilloso Que va a ser La actividad física De Campo Traviesa Esa Allá de aquel lado Yo pensaría Una planta Que muy parecía A la marihuana Y aquí está Otro laurel Pues voy a subir este A mi me gustan los retos Y más que nada Para mostrarles Lo maravilloso Que va a ser La actividad física De De